En la noche de Halloween de 1963, Michael Myers, un niño de 6 años, asesinó a su hermana y fue encerrado en el sanatorio Smith's Grove. El 31 de octubre de 1978, Michael escapó para regresar a su ciudad natal de Haddonfield, Illinois, donde cometió el más brutal asesinato en masa que se recuerda y después desapareció en la noche otoñada. Laurie Stroh, Tommy Toll y el Dr. Sam Loomis fueron tres personas cuyas vidas cambiaron irremediablemente por los eventos ocurridos esa noche. Esta es la historia de lo que ocurrió después. Mary y Joe McKenzie son un sólido matrimonio que con el pasar de los años han logrado acompañarlo con lealtad hasta la vejez. Era Halloween y en esas noches la pareja no abría la puerta. A Joe no le agradaba el truco o trato. Tal vez la época en la que vivían lo hacía sentir mucho más viejo. Sin embargo, en esa noche de 1978, las cosas cambiaron. Súbitamente, la puerta de su domicilio es golpeada con bastante desesperación. Es muy tarde ya y a Joe no le agrada mucho este sobresalto. Joe ha sido muy receloso a los cambios y lo que no sabe es que esos cambios son los que están tocando a su puerta. Mary abre la puerta y al momento de hacerlo, unas palabras entran al hogar de los McKenzie. Es el hombre del saco. Quiere matarnos. Tommy y Lindsay han logrado llegar con los McKenzie después de que Lori se los ordenara. Lori dice que llamen a la policía. El hombre del saco está en mi casa. Va a matarla y a nosotros también. Los McKenzie, a pesar de no haber podido concebir hijos propios, son capaces de reconfortar a los niños, de auxiliarlos y de explicarle la situación a la policía. Todo estará bien, a pesar de que el peligro estuvo observándolos. El tiempo ha pasado y la silla mecedora de Joe luce vacía. Para Mary, el tiempo transcurre lentamente en la soledad. Siempre pensará en su fiel compañero, pero también en aquella noche en la que el hombre del saco llamó a su puerta. Desde esa amarga experiencia, la pareja comenzó a abrir la puerta a todo el mundo, especialmente en Halloween, incluso ahora que Mary está sola. Su nueva tradición continúa vigente, al igual que las imágenes de aquellos niños con el rostro bañado en terror. Ella nunca sabe cuándo podría regresar. Esa sensación de peligro que acosa en terribles ilusiones sobre un suceso del cual jamás podrá olvidar. No se puede regresar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los recuerdos en tierra no se encierran y en algunos lugares huelen a humedad y antiséptico. Cada vez que lo recuerda las cosas son distintas. La primera vez que le ocurrió fue justo antes de Halloween de 1978. En su distracción olvidó dejar las llaves en casa de los Myers. Al olvidar dejar las llaves, su padre se molestó porque perdió la venta de esa casa. Hola. Un poco más tarde ya estaríamos en problemas. Lo siento. Hoy estoy cometiendo muchos errores. Ya lo creo. Te acabas de perder a Ben Trimer a entrar y estaba guapísimo. Una habitación silenciosa. La luz del sol pasa por la ventana y le lastima los ojos. Una idea surge. Sabe que no debería estar aquí. Diez años han pasado y las cosas son mucho más claras. Está felizmente casada y con un precioso hijo. Sin embargo, se pasa el día convencida de que algo no está bien. ¿Quieres matar a alguien con eso o qué? Lo siento. Hoy estoy cometiendo muchos errores. Está bien. Quería saber si podías cuidar de mi pequeño esta noche como en los viejos tiempos. El chico la reconoce. Su madre le dice que mire a otro lado. Pero por alguna razón no lo hace y la sigue observando profundamente. Otros diez años han pasado antes de que se vuelva a reunir con el chico en la habitación. Ahora es directora de mediana edad y mujer de éxito. Sin embargo, tiene la sensación de que algo en su mundo no está bien. Si fueras lista, habrías impedido que me matara. Lo siento. Hoy estoy cometiendo muchos errores. No pasa nada. Ahora viene por ti. Sin avisar, el chico decide crecer. Decide matar todo y a todos los que quiere. Decide destrozar su mundo. Necesitó el impacto de 1978. El impacto de perder a todos sus seres queridos para recordar quién era el chico que destruiría su vida y que modificaría su presente y su futuro. No le quedan buenos recuerdos. Ni siquiera pueden florecer en la ficción. Ya que al soñar siempre con una vida normal, emerge el mismo fantasma de siempre para destrozarla. Lo visitó una sola vez en su sanatorio, pero no sabe cuántas veces la ha visto a ella. Le arrebataron el recuerdo para arrojarlo a lugares muy oscuros, donde pacientemente espera el regreso. Sabe que después de tantos años, será visitada en el mundo real. Las horas de visita nunca se acaban. Al cerrar los ojos, le dejan entrar. Ahora es ella la que está encerrada, sentada y esperando en que algún día irán a verla. Algún día será libre.